Capestory es un juego especial. Para algunas personas es el mejor juego indie, para otras el primero, y algunas hasta lo consideran el mejor videojuego de la historia. Gustos aparte, lo único discutible es que fuera el primer juego indie. Prácticamente desde los inicios de este medio han existido juegos que podemos considerar independientes, como los videojuegos distribuidos vía server en los 90, o los más recientes juegos flash publicados en páginas como Newgrounds. Incluso aunque considerásemos a su creador como el primer autor indie, él mismo había desarrollado poco antes un juego llamado Ikachan, así que en cualquier caso el título de primer juego indie de la historia sería para este juego y no para Capestory. De todas formas, no es el tema de este vídeo hablar sobre que es un videojuego indie y que no. Eso lo dejaremos para otra ocasión. Lo que sí que tengo que reconocer es que Capestory es quizá el primer juego indie tal y como lo conocemos que tuvo un éxito notable, y que nada volvió a ser lo mismo después de su salida. Capestory fue desarrollado por Daisuke Amaya, también conocido como Pixel, un entonces estudiante japonés que dedicaba su tiempo libre a picar código para que sus creaciones vieran la luz. El título fue publicado gratuitamente en 2004, después de 5 años de desarrollo. Esto significa que empezó a ser desarrollado en 1999, momento de pleno auge de la primera generación de juegos 3D. Amaya, influenciado por estos títulos, quiso hacer su propio videojuego en 3D, pero el contexto tecnológico de la época hacía muy costoso desarrollar un videojuego de estas características, sobre todo para una sola persona. Por eso decidió hacer un videojuego en 2D imitando el estilo gráfico de los videojuegos de finales de los 80 y principios de los 90. Capestory no nos miente con su título. Es una historia... de cuevas. Es un buen resumen. Pero para quienes quieran algo más de detalle, Capestory es un juego de acción-aventura que cuenta la historia de Quout, un chico que se despierta en una cueva y al salir se encuentra en un pueblo habitado por unas criaturas llamadas Mimiga. ¿Habéis visto eso? ¿No son la cosa más adorable del mundo? El caso es que los Mimiga están siendo atacados por un malvado doctor llamado... El Doctor. Vaya, alguien no se quebró demasiado la cabeza pensando en un hombre. El Doctor se hizo con la Corona Demoníaca, un artículo que le da poderes sobrenaturales, y que obliga a cumplir sus órdenes a una bruja llamada Misery y a un... lo que quiera que sea eso, llamado Valrón. Su plan consiste en secuestrar a todos los Mimiga para administrarles unas flores rojas que hacen que pierdan el juicio y se conviertan en peligrosas máquinas de matar, para así hacerse su propio ejército. A lo largo de nuestras aventuras tratando de frustrar sus planes, descubrimos que toda la historia tiene lugar en una isla flotante, y que Quout es en realidad un robot enviado por los humanos que viven en la superficie para eliminar a los Mimiga en una guerra que tuvo lugar en el pasado. En el proceso, nos aliamos con Corley Brace, una robot que también está del lado de los Mimiga, y con un equipo de científicos humanos que vinieron a la isla a investigar y quedaron atrapados por culpa del Doctor. Entre ellos se encuentran Kazuma, un hombre cuyo único objetivo es huir de la isla a lomos de un dragón volador, Sue, la hermana pequeña de Kazuma que fue convertida en Mimiga por el Doctor, y el Profesor Booster, un profesor que se dedica a crear artilugios propulsores llamados, casualmente, Boosters. Con su ayuda trataremos de liberar a los Mimiga y así evitar que el Doctor los utilice para atacar la superficie. Y sin más dilación, vamos a hablar de cómo nos enseña Cave Story. Nada más empezar el juego tomamos el control de Quout en una sala pequeña de una cueva. Lo único que podemos ver es una puerta sobre nuestra cabeza, agua bajo nuestros pies y dos objetos extraños a la derecha de la pantalla. Para alcanzar dichos objetos tendremos que saltar y si por alguna razón caemos al agua, veremos un contador que empieza a contar hacia atrás. Si interactuamos con los objetos descubrimos que uno sirve para guardar la partida y otro para recuperar nuestra salud. Y finalmente, para salir por la puerta necesitamos dominar el salto y la interacción con objetos. Simplemente con el diseño de la primera sala, el juego ya nos ha enseñado a usar sus mecánicas fundamentales. Al salir nos encontramos con que el camino de la derecha está bloqueado, por lo que no queda más remedio que ir a la izquierda. Si tenemos la mala suerte de tocar los pinchos rojos, moriremos inmediatamente, y tendremos que volver a empezar. Pero al menos habremos aprendido lo que hacen. Más adelante encontramos una cápsula de vida, que aumentará nuestra vitalidad máxima, introduciendo este elemento que será recurrente en el futuro. Si seguimos avanzando, atravesaremos una sección en la que no queda más remedio que pasar por el agua, y así, si no lo comprobamos ya en la primera sala, veremos el contador del aire que nos queda y descubriremos que cuesta más saltar debajo del agua. Después llegamos a una sala donde conseguimos nuestro primer arma, la Polar Star, y ahora somos capaces de disparar a los enemigos que antes solo podíamos esquivar, y de romper el bloque que bloqueaba el camino. Finalmente encontramos una puerta, pero si nos apresuramos hacia ella, nos hará daño, diciéndonos sutilmente que mantengamos la atención y tengamos cuidado. Así, Capestory nos ha enseñado todas sus mecánicas básicas en cuestión de pocos minutos, y sin apenas darnos cuenta, simplemente dejándonos actuar en un entorno seguro en el que la penalización por cometer errores no es demasiado alta. Esta forma de enseñarnos las mecánicas se repite a lo largo de todo el juego. Otro buen ejemplo es el nivel de los matorrales. En este nivel conseguimos un arma nueva, la bola de fuego. A diferencia de la Polar Star, la bola de fuego sigue a la superficie del suelo, por lo que los sinuosos trazados del nivel son ideales para probarla y hacernos a ella. Y esto se hace todavía más evidente cuando nos enfrentamos a Balrog, un jefe recurrente. Vamos a ver, ¿qué pensáis que es esto? Hay quien piensa que es una especie de televisión, otra gente piensa que es una tostadora, pero yo os diré lo que es. Es un examen. Si tratas de enfrentarte a Balrog utilizando solo tus armas antiguas, lo más probable es que te dé una buena paliza. Por el contrario, utilizando la bola de fuego, el combate es pan comido. Este jefe está diseñado específicamente para probar tus habilidades y asegurarse de que puedes seguir avanzando. Justo como un examen. Como un buen examen. Otra forma mediante la que aprendemos con Cave Story es mediante los campos semióticos. La semiótica es el estudio de los signos y su significado. Los videojuegos están llenos de ellos y todo es interpretable e interpretado. Los campos semióticos, por tanto, son un conjunto de significados que se atribuyen a signos relacionados entre sí. Suena un poco difícil, pero no lo es. Voy a explicarlo utilizando como ejemplo el sistema de niveles de las armas. Cada arma tiene tres niveles y en cada nivel funciona de forma ligeramente distinta, aumentando el daño que hace. Un arma sube de nivel cuando, mientras está equipada, recogemos unos triángulos brillantes que dejan caer los enemigos cuando son derrotados. Pero no solo suben de nivel, si recibimos daño también pueden bajar, y bajan en una proporción mayor a la que sube. Esto forma un campo semiótico propio, ya que relacionamos un signo, los triángulos, con el nivel de nuestras armas. Si recogemos triángulos, significa que subimos de nivel, y si nos golpean, significa que perdemos poder ofensivo. Así, este sistema de significados que vamos creando va dando forma a nuestra visión del juego, y a nuestras acciones en él. ¿Y qué hace bien Capestory con sus campos semióticos para que aprendamos? Cambiarlos. Al final del juego podemos obtener dos armas que cambian por completo el funcionamiento del sistema de experiencia de las armas del juego. La Spore y la Nemesis. La Spore es un arma que sube de nivel siendo recargada, manteniendo pulsado el botón de disparo. Al soltar dispara, dispara con una potencia acorde a su nivel, y vuelve a su nivel más bajo. Por tanto, no pierde potencia al ser golpeado. La Nemesis utiliza el mismo sistema de niveles que el resto de armas, pero al subir de nivel se hace más débil. En el nivel 1, es un arma que te cagas. Mientras que en el duel 3... Dispara patitos de goma. Ambas armas hacen que mientras las usamos, la forma en la que entendíamos los triángulos de experiencia y su uso cambie por completo, teniendo que cambiar también nuestra forma de jugar. Con la Nemesis tenemos que evitar los triángulos que antes había que perseguir, y con ninguna de las dos tenemos que preocuparnos por recibir daño. Así es justamente como funciona el pensamiento científico. Primero nos esforzamos en entender un campo semiótico, y entonces sus reglas cambian. Tenemos que acomodar el conocimiento que ya tenemos a la nueva realidad que se nos presenta, consiguiendo la capacidad de cambiar entre campos semióticos con facilidad. Además de ayudarnos con los campos semióticos, la mecánica de perder experiencia y por tanto capacidad ofensiva cuando somos dañados, implica que cada oponente debe ser tenido en cuenta. Con esto, el juego te invita a combatir de forma prudente, a evitar los combates innecesarios y a no confiarte. Nos hace respetar a nuestros enemigos, tratarlos como iguales. Y nos castiga terriblemente por ser arrogantes. Dentro de esta lógica de castigo y recompensa, Cave Story nos hace tomar decisiones. Algunas explícitas, con una pregunta clara y dos únicas opciones, sí o no. Otras, por el contrario, requieren que el jugador tome parte activa y elabore respuestas complejas. Si decidimos sabiamente, el juego nos recompensará, pero si lo hacemos mal nos castigará duramente. Antes de luchar contra el primer jefe del juego, este te pregunta si quieres luchar o no, y si contestas que no, se va, y no hay pelea. Sin más. Esto se puede entender como una medida antifrustración, por si aún no tenemos suficiente seguridad como para hacer frente a un jefe, y lo es. Pero además de eso, nos está transmitiendo un mensaje que va a desarrollar a lo largo de todo el juego. Tus decisiones cuentan. Todo lo que decidas va a tener consecuencias, y vas a tener que vivir con ellas. Así funciona con nuestro arsenal, porque para obtener algunas armas hay que renunciar a otras, y no siempre conocemos toda la información para tomar una buena decisión a largo plazo. Un arma que al principio parece una gran mejora, puede haber hecho que renuncies a otra que al final te resultaría mucho más útil, pero si te arrepientes, tendrás que aprender a vivir con ello, porque no hay vuelta atrás. El juego es consecuente con las decisiones que te deja tomar. En mitad de la aventura, Kazuma te pregunta si quieres irte de la isla con él montados en un dragón, y si respondes que sí, el juego simplemente acaba ahí. Obtienes el peor final posible y te lo deja en claro poniendo esta música. Da mal rollo, ¿verdad? Pero además de este, hay otros dos finales posibles, y el problema es que las decisiones que conducen a un final o a otro son difíciles y recurren a mecánicas que no se presentan de forma obvia. Por ejemplo, en un momento dado del juego vemos caer al profesor Buster de lo alto de una cueva hasta un fondo que queda fuera de nuestra vista. La respuesta que podríamos pensar que lleva un final mejor es bajar a ayudarle. Pero no. Justo después tenemos un enfrentamiento con un jefe, y tras él toda la cueva se inunda y Curly te da su burbuja de aire renunciando a salvar su propia vida para que no mueras ahogado. Aparentemente no puedes hacer nada por salvarla, y te ves obligado a abandonarla allí. Y si lo haces, al final del juego cuando se muestren de nuevo todos los escenarios por los que has pasado, verás su cuerpo inmóvil hundido donde la dejaste, recordándote que no fuiste capaz de salvarla. Pero, ¿es realmente así? En realidad no. Se puede salvar tanto al profesor como a Curly, y de hecho, es así como se consigue el mejor final. Lo que pasa es que esta decisión es mucho más compleja que una pregunta de sí o no. En primer lugar, tenemos que ignorar al profesor Buster cuando le vemos caer. Luego, al llegar al jefe de la zona, debemos buscar en la sala antes del combate un objeto que nos permite agarrarnos a nuestra compañera a la espalda. Si en ese momento no hemos recogido el objeto que nos permite salvarla, tendremos que abandonarla allí. Después de esto, tenemos que llegar a un lugar seguro antes de que se agote el tiempo, o de lo contrario morirá. En este lugar seguro debemos buscar en una estantería un libro para leerlo y aprender cómo purgar de agua a un robot, y hacer lo propio con Curly, y cargar con ella eligiendo no dejarla allí. Espera un momento. ¿Buscar un libro en una estantería? ¿Qué demonios es esto? ¿Una aventura gráfica? Tras una pelea con el siguiente jefe, perderemos a Curly inevitablemente, y aunque más tarde la volveremos a encontrar, habrá perdido su memoria. Ahora tenemos que volver a una de las primeras localizaciones del juego, encontrar un champiñón en una localización previamente inaccesible, responder correctamente a todas sus preguntas y derrotarle para dárselo de comer y así recuperar su memoria. Esta mecánica de decisión tan rebuscada puede parecer simplemente una decisión de diseño molesta para alejarnos artificialmente del final más complejo del juego, y así tener que rejugarlo. Sin embargo, esta decisión de diseño tiene un sentido mucho más profundo. Si el juego nos preguntase directamente, ¿quieres salvar a este personaje al que ya tienes cariño y acaba de salvarte la vida?, y nos diera como posibles respuestas, ¿sí o no?, la respuesta sería demasiado obvia. Claro que queremos salvar a ciertos personajes, y el juego lo sabe, pero no se trata de responder a un dilema moral que tiene una clara respuesta correcta, sino de tener la capacidad para conseguir lo que queremos. Y por eso el juego te ha estado premiando por explorar todo el tiempo escondiendo mejoras por ahí y hasta puntos de guardado antes de jefes, para que pienses más allá de lo obvio. Con esto Cape Story está deconstruyendo la forma convencional de toma de decisiones. Aquí las decisiones responden a una lógica que no podemos conocer. Esto puede parecer una decisión de diseño cruel, pero ¿acaso no es realista? ¿Acaso en nuestra vida no tomamos decisiones con la mejor intención y por desconocimiento de la situación, por incapacidad o por falta de reflejos, simplemente fallamos? Esto es una llamada a la responsabilidad, a la prudencia y a la aceptación de las consecuencias de cada una de nuestras decisiones. Y el discurso con el que Cape Story complementa al de la responsabilidad es su discurso del poder. Nos presenta al poder en dos polos. Por un lado tenemos al Doctor, que posee un gran poder gracias a la corona demoníaca. Y por otro a Quout, a quien manejamos, que es un robot completamente desarmado que ni siquiera conserva su memoria. El Doctor es un villano porque recurre a poderes que no son suyos y que no le prestan a otras personas voluntariamente. Es egoísta. Además utiliza este poder para apropiarse de la naturaleza y manipular a otros seres como si fueran objetos. Explota a los mi amiga, haciéndoles cultivar las flores que luego les haría ingerir para convertirlos en armas biológicas para conquistar la superficie. Y lo hace porque son de otra especie, de una especie débil y con la capacidad de conseguir un gran poder cuando comen las flores rojas. El Doctor representa como el poderoso utiliza su poder para conseguir más y más, y en el proceso siembra la destrucción y somete a los demás. Sus relaciones están mediatizadas por el abuso, la explotación y la esclavitud, y está tan ciego por su sed de poder que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. En el otro extremo vemos como Quout, completamente desempoderado al principio del juego, utiliza todas las herramientas que encuentra su alcance para intentar liberar a los demás del yugo del Doctor y frenar su destrucción. El tema del poder obtiene más desarrollo si llegamos al final secreto del juego, en el que encontramos a Valos, verdadero antagonista de la historia y creador de la corona demoníaca. Valos es un poderoso hechicero que fue consumido por su propio poder y el odio hacia los demás. Es la encarnación de que el poder corrompe, y a mayor poder, más desastrosas pueden ser las decisiones que tomemos si no somos responsables. En un primer momento puede parecer que el mensaje de Capestory es que hay que ganarse las cosas con el esfuerzo propio, que la fuerza externa y fácil no es fuerza verdadera y que debemos conseguir nuestros objetivos por nuestros propios medios. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con eso. Frente a este mensaje individualista que idealiza el esfuerzo y lo presenta como único medio legítimo para conseguir nuestros objetivos, el juego se desmarca con una reveladora escena cuando obtenemos el arma más poderosa del juego. En ella, el armero al que le robamos la Polar Star al principio del juego, nos dedica a estas palabras. Me criaron para creer que uno debe hacerse sus propias armas. Y siempre pensé que aquellos que luchan con un arma creada por otra persona eran estúpidos. Confiados de poderes que nunca fueron suyos en primer lugar. Y luego culpando de sus malos resultados a la equipación que usan. Estúpidos. Sin embargo, ahora que te veo usando mi arma con tus manos, estoy increíblemente conmovido. Usar un arma incompleta como la Polar Star hasta este punto... Perdona que refunfuñe. ¿Qué te parece esto? Te la daré. Después de que esté acabada, por supuesto. Acto seguido nos da la versión mejorada de la Polar Star, la Spore. Y si hablamos con él después de esto, nos dirá lo siguiente. Hay un equilibrio muy delicado en este mundo. Entre quienes crean y quienes experimentan las creaciones de otros. No puedo decir que no estuviese al tanto de esto. Sin embargo, nunca lo había experimentado. Ahora, gracias a ti, lo he hecho. Mientras haya alguien que aprecie el trabajo implicado en crear, el esfuerzo es tiempo bien empleado. Con este fin, seguiré creando mientras pueda. Lo que nos dice Capestory es que sí, consigues las cosas por tus propios medios. Pero ¿hasta qué punto son solo tus propios medios? Quiero decir, utilizas la Polar Star que fue creada por el armero, el booster que fue creado por el profesor. Y todo lo que haces está motivado por tus vínculos con los demás. Sí, somos seres con nuestras propias motivaciones y acciones, pero siempre en relación con los demás. Y esa relación nos construye y nos define. El verdadero mensaje de Capestory, lo que nos enseña, es que nuestra vida no es solo nuestra. Está ahí para ser compartida. Conseguimos lo que nos proponemos con nuestros propios medios. Obtenidos en muchos casos gracias a las personas que nos apoyan. Quote es un héroe porque actúa por, para y por el bien común. De ahí que las decisiones sean tan importantes. Capestory es una obra que te hace sentir pequeño. Insignificante. Pero no de una forma desagradable. Te hace sentir que hay cosas que puedes cambiar si te esfuerzas. Otras solo si tienes los medios y eres capaz de pensar más allá. Otras que, aunque intentes mejorarlas, terminarán empeorando. Y algunas que sencillamente no puedes evitar. Te hace plantearte si haces lo adecuado con el poder que tienes. Y te enseña a ser consecuente con tus decisiones. A tratar a los demás como iguales y no a gozar de tu poder, sino usarlo de forma responsable. Nos enseña a ser humildes y no perder de vista a quienes tenemos a nuestro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!